Música Cordero de Dios, queridas, el regalo del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, queridas, el regalo del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, queridas, el regalo del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz ¡Gracias!